Nunca dudaré, nunca más Si es verdad que eres feliz conmigo Esa duda me causa tal castigo Creo que lo mejor es no dudar más Eres tú tan sexy y atractiva Que tienes mi corazón a la deriva Trato de relajarme cada vez más Pero me vuelves loco y caigo otra vez Es muy difícil no derretirse contigo Trato de contenerme pero no puedo A veces quiero tanto hacerte feliz Que de contenerme creo morir Nunca dudaré, nunca más Si es verdad que eres feliz conmigo Esa duda me causa tal castigo Creo que lo mejor es no dudar más Haz como yo hago Abre tu mente Sé libre para amar Hay que serlo Tu corazón está siempre lleno de amor Entrega ese amor como lo hago yo Por mi parte puedo decir que soy tuyo No necesito más No necesito más de lo que tengo Tengo un saber amar tan verdadero Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor Me doy entero Eres tú tan sexy y atractiva Que tienes mi corazón a la deriva Trato de relajarme Trato de relajarme cada vez más Pero me vuelves loco Pero me vuelves loco y caigo otra vez más Nunca dudaré, nunca más Si es verdad que eres feliz conmigo Esa deuda me causa tal castigo Creo que lo mejor es no dudar más Gracias por ver el video